Hi Retrolovers, bienvenidos de nuevo. Al fin, después de varias semanas de retraso debido a problemas de última hora, tenemos ya la versión 4.4 de Molek. Y como viene siendo habitual en este canal, vamos a repasar la lista de cambios, desde los fixes de problemas básicos hasta los cambios más importantes. No me enrollo más, así que sin más dilación, ¡empezamos! Antes de pasar a la lista de cambios introducidos, hay que resaltar un cambio enorme respecto a la arquitectura base de este Molek, y es que ahora todos los dispositivos Amlogic usan el mismo kernel 4.919. Es posible que se note algo más de rendimiento en algunos emuladores, así como un mejor funcionamiento en general. Aparte de este cambio, una nota importante es que los Amlogic S905, los que no tienen letra adicional, dejarán de tener soporte en esta versión 4.4, al menos por el momento. Por lo que si tienes uno de estos dispositivos, no actualices y quédate en la 4.3. Antes de continuar, remarcar que si vais a hacer esta actualización, la hagáis siempre desde cero, guardando por supuesto lo que tuvierais en vuestra anterior imagen, y siempre teniendo una copia de seguridad. Por supuesto, si con lo que ya teníais en Emulek estáis contentos, mi consejo es que no cambiéis. Una vez comentados los cambios nucleares en el sistema, pasaríamos por la típica lista de fixes a problemas. Entre estos, a destacar, solución a problemas de conectividad Bluetooth, la solución a problemas que hasta ahora no permitían usar RetroArch como opción de arranque. Eso sí, son necesarios algunos cambios para poder realizarlo, o el incómodo fallo que te indicaba que tenías actualización pendiente, aun en el caso en el que no había tal actualización. De la sección de nuevos añadidos al sistema, de la cual os pongo aquí al lado la lista completa, destacaríamos. Cambio a SDL 2.0.20 para todos los dispositivos. Soporte para marquesinas Pixel Cade, mediante un script que tendremos en Setup. La posibilidad de configurar los Retroachievements, o lo que sería lo mismo, los trofeos retro directamente desde Emulation Station. El habilitado de Integrated Overscaling en Emulation Station. El cambio a Parallel N6432B como emulador por defecto de Nintendo 64 para consolas portátiles, o la posibilidad de tener autoconfiguración de mandos de Endolphin, Flycast o Advance MAME. Pero como opción más destacable, en mi humilde opinión, es la posibilidad de tener una copia de seguridad de nuestro emuleg en la nube mediante el uso de R-Clone. Pasando al apartado de actualizaciones, es obligado, por supuesto, que se actualizarán todos los cores que forman parte del sistema emuleg. Empezando por una evidente actualización de Retroach, pasando a la versión 1.10.1. Aparte de esta actualización completa, se añade nuevos cores stand-alone, que normalmente pueden dar un plus de rendimiento para determinadas plataformas. Los cores stand-alone añadidos serían Core A5200, el cual será el emulador por defecto para Atari 5200, el core Gear Coleco para ColecoVision. Se introducen cores alternativos Standalone, Muppen 64 Plus y Final Burn Neo. Seña del core Standalone Darkstation, core de Playstation 1, al cual dedicamos un vídeo en el canal y del cual os dejaré tanto anotación arriba como enlace en la descripción de este vídeo. Y para mí, el core que más aporta de todos es la introducción del core para Saturn Java San Shiro, core con el cual hicimos un vídeo hace un par de semanas viendo qué tal rendía en una versión de emuleg 4.4 test, y en el cual vimos que iba bastante pero bastante bien incluso en un Amlogic S905X3. De nuevo, os dejaré anotación a dicho vídeo tanto arriba como en la descripción. Aparte, se añade la extensión CAS a MSX y MSX2 para cargar cassettes en Emulation Station. Y por último, se añade Mesen S a Game Boy para permitir la emulación de Super Game Boy, un tiesto que montábamos en Super Nintendo y con el que podíamos jugar a nuestros juegos de Game Boy en dicha consola, con una serie de pequeñas mejoras. Conclusiones, pues otro paso importante en este sistema en el que destacaría el cambio en el núcleo de kernel para todos los dispositivos, así como la inclusión de varios emuladores standalone al catálogo de emuleg, que nos proporcionarán un plus de rendimiento. Importante remarcar lo dicho al inicio, y es que si tenéis una versión ya montada y que funciona como queréis, no actualicéis. Ya digo como consejo personal, cada uno que haga lo que vea. Y si en todo caso os decidís aventuraros, aseguraos de tener una copia de seguridad, que luego viene en los disgustos, o que simplemente preferíais esa versión que ya teníais. Y lo que siempre digo, si te ha servido este vídeo deja tu me gusta y comparte, así consigues que el canal llegue a más gente. Comenta y pregunta aquí abajo, y suscríbete que es gratis y así te enteras de lo que va viniendo. Acerca de quienes son estos de aquí, son los miembros del canal, gente muy maja por cierto, que apoya al canal de manera simbólica para ir creciendo. Y sí, también puedes unirte. Un poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego Rotlovers!